¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Y manos! ¡Ee, los dos! No, no, Ramón, ¿eh? Ah, sí, sí, los dos. Ahora, todos hay que andar así como el perro. Y juntarse, ¿no? Juntarse así, vale. ¡Y los dos! ¡Rápidos! Siempre en fila indias, perritos. El campo es grande, no todo el mundo al centro. ¡Vamos! ¡Hermanos! ¡Elui, el último!